Los vecinos del barrio La Noria han hecho llamados insistentes al municipio capitalino para que implemente operativos de seguridad y vigilancia en ese perímetro donde los delitos patrimoniales ocurren a toda hora del día. No han encontrado una respuesta concreta a su demanda de seguridad y las consecuencias tienen que vivirlas tanto quienes viven en la zona como las personas que transitan por las calles del barrio. Por eso decidieron difundir uno de los muchos hechos delictivos que ahí ocurren. La escena de un intento de robo fue captada a las 18 horas con 36 minutos del 11 de septiembre del 2016. Un sujeto con vestimenta negra ubica a la que será su víctima de un robo. El sujeto aparenta intentar pasarla a ser a contraria, pero su intención es consumar el delito. La joven mujer que circula en sentido contrario se da cuenta de la intención e intenta evadirlo y dar marcha atrás. El sujeto la acosa, intenta despojarla de su bolso. La joven retrocede y a manera de defensa comienza a gritar pidiendo auxilio. El delincuente se desanima y deja a la joven. Es uno de los muchos delitos que ocurren en las calles del barrio La Noria, donde transitar se ha vuelto riesgoso debido a la nula vigilancia policial. Con información de MVM Televisión.